Por fin los paparazzis vieron juntos a Demet Özdemir y su novio. Al inicio del año 2021, en los periódicos turcos habían escrito que la querida actriz Demet Özdemir y Oğuzhan Koz tenían un romance. Además por el año nuevo fueron juntos a una de las regiones más populares de Turquía por las vacaciones, Sesme y salieron juntos de un lugar. Sin embargo los paparazzis no pudieron tomar las fotos de la pareja. Como que en la prensa turca constantemente escriben algo sobre la vida del amor de Demet Özdemir en primer lugar los seguidores de la actriz no creyeron lo que leyeron en la prensa, y esperaron las explicaciones de parte de Demet Özdemir. Porque el año pasado también salieron los chismes que Demet tenía romance con Oğuzhan Koz. Además algunas veces dijeron que Demet tenía romance con dos personas al mismo tiempo. En una entrevista Demet dijo que Sí, es verdad que nos tomaron las fotos. Y ya podrían decir que es la nueva bomba del amor del año nuevo. Los seguidores no pudieron estar seguros si Demet lo dijo realmente o habló sarcásticamente. Luego tuvo lugar las noticias que Oğuzhan estaba en los ensayos del programa La Voz de Turquía en que Demet cantó y bailó, mostrando un gran espectáculo a sus seguidores en la noche del nuevo año. Y Oğuzhan además no la dejó sola en las grabaciones de La Voz de Turquía. Tras el cantante Oğuzhan Koz compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en que decía, Quise explicar este tema que les interesa solo a dos personas para que no mantenga ocupado a nadie más. Aunque no sea como escribieron antes, con Demet estamos a punto de un proceso bonito. Les deseo a todos buenas noches. Después de esta explicación la pareja no paró de compartir sus fotos del amor en sus cuentas de Instagram. Algunos piensan que se ven muy bien juntos, pero a algunos no les gusta como pareja. Además el otro día Oğuzhan en el día de cumpleaños de Demet compartió esta foto diciendo, Feliz cumpleaños. Con un corazón. Demet hace unas semanas dio una entrevista a los paparazzis. Le preguntaron cuándo la podemos ver juntos con Oğuzhan. Demet respondió diciendo, ojalá, y no escapan de los paparazzis. Porque Demet trabaja muy intenso en el set de la serie Dogdugun Evka de Rindir, en que comparte el papel protagónico con Ibrahim Selikoli en Ginostur. Y por fin el canal Televisión 100 los vi juntos cuando iban a casa de sus amigos en Estambul, Tarabya. Posaron juntos para que los paparazzis saquen fotos. Ahora en la prensa afirman que Oğuzhan Koz está componiendo una canción para su amor Demet Ostenir. Veremos si salirá la canción para Demet en el futuro o no. ¿Qué les parece esta pareja? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.